Esta congresista en Málaga, estamos para CTV Perú. Ya se dio las dos listas para lo que es la mesa directiva y la sorpresa es que justamente el señor Waldemar Serrón se está eligiendo para ser nuevamente segundo vicepresidente, aliándose con bancada de la derecha. ¿Cuál es su opinión al respecto? Me parece que es un error del bloque democrático, del llamado bloque democrático, seguir contando con la izquierda, y más con la izquierda serronista, que ha demostrado dos cosas en este último año. Uno, que encubre al señor Waldemar Serrón, que es un prófugo de la justicia por todos conocidos, y dos, que ha tenido un manejo pésimo de la organización, la administración, las oficinas que ha tenido su cargo el señor Serrón, contratando, ha llegado, que no tienen idoneidad para los cargos que se les ha asignado. Entonces, eso de por sí ya debería valer una consideración de los miembros de la mesa que más bien han preferido el criterio político de decir que tenemos a alguien que nos asegura votos, cuando en realidad el serronismo y Perú Libre se han venido desmembrando desde que inició este congreso. Entonces, yo creo que fácilmente hubieran podido conseguir otro tipo de alianzas sin necesidad de recurrir al señor Serrón. Hay una segunda lista justamente de bancada de izquierda que busca también no tener la mesa electiva, pero al parecer la lista número uno ya se da como ganadora porque tendría 81 votos a favor. ¿Cuál es su opinión también al respecto de esto? Hay que informar a la ciudadanía que esta no es una elección libre. No es que se juntan los 130 congresistas y deciden quién es el mejor. Los 130 congresistas llegan a la elección con las listas previamente acordadas y negociadas. O sea, a este momento ya han sido semanas en que los presidentes, secretarios generales de partidos han estado negociando, es decir, votos a cambio de comisiones, por ejemplo. Entonces, cuando ya se llega a esta instancia, decir que hay dos listas es un mero formalismo. Es muy improbable, imposible, diría yo, que esa segunda lista tenga una probabilidad porque los votos ya están organizados para la primera lista. Por mi parte le quise una pregunta. Si sé que es algo personal, no quisiera, bueno, es algo que no... ¿A qué lista apoyaría usted? ¿A la primera o a la segunda o prefiere tenerlo mejor en reserva? Si fuera un congresista no agrupado, votaría en blanco. Pero ahora soy un congresista agrupado, estoy en una bancada. Y estoy en una bancada que además tiene asiento en esta lista. Y eso es lo que quiero rescatar. A pesar de las discrepancias que tengo con el señor Cerrón, con el señor Salguana, la presencia de mi colega Alejandro Cabero en esta mesa es para mí la esperanza de que desde dentro podamos poner límite a ciertas prácticas y a ciertas tendencias políticas. Es decir, o te pones de lado y miras de fuera o tratas de contribuir desde adentro.